Y en Argentina, mi compadre, Gustavo Favón Yo vengo con mi sombrero y mi pañuelo amarrado Yo vengo con mi sombrero y mi pañuelo amarrado La negra que me acompaña, viene con el cipelao La negra que me acompaña, viene con el cipelao Ay wepa jejeje, ay wepa jejeje, ay wepa ja 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 Ay wepa ja 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 La negra que me acompaña, ya está buena de verdad La negra que me acompaña, ya está buena de verdad Para el licenciado Jesús Rivas de la Paz Wepa Ya la cumbia va a empezar, ya la cumbia va a empezar En la arena y en tablao, en la arena y en tablao Ay wepa jejeje, ay wepa jejeje, ay wepa ja 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 Ay wepa ja 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 ja, la negra que me acompaña, ya está buena de verdad La negra que me acompaña, ya está buena de verdad Para la familia Rivera, en la minita de Saltillo La negra que me acompaña, ya está buena de verdad Para la familia Riins coco riva y la nav 건�Ra En la거나, ya está buena de verdad La navidad lo anotón, ya está buena de verdad La navidad lo anotón Una navidad lenta